Y miras al Pirineo Verás las nieves que fueron testigos de lo que cuento Esta asociación Fosas de la Sierra del Perdón Nació un poco con la inquietud del grupo memorabilista de Olita Riguerri Que queríamos reconocer a los asesinados en esta sierra Que eran 14, son 14 Y en vez de poner una piedra por cada pueblo Y cada pueblo que quisiera ponerla Lo que hicimos fue juntarnos todos los pueblos Que más o menos tenemos representación Nos hemos juntado, pues, de 19 pueblos que tienen representación Nos hemos juntado unos 10 Y aparte con la ayuda, bueno, estimable y fantástica Del Consejo de Indiano y el Consejo de Astrain Que sin ellos no hubiera sido posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!